Ustedes aplauden en realidad con esos aplausos indecorosos la enfermedad, la ruina y la dependencia de nuestra patria. ¿No les da a ustedes vergüenza? Lágrimas falsarias aquellas y aplausos falsarios los de sus correlacionarios estos días. De un rescate que traerá ruina porque ustedes no van a recortar ni un solo euro del gasto político, ideológico y partidista que atenaza a los españoles y que les cose a impuestos. Un rescate que implica la pérdida de soberanía porque ahora dependeremos más si cabe de los países del norte. Un rescate que contempla más efecto llamada porque ya prácticamente nos lo exigen a la inmigración ilegal, con más inseguridad y con más pobreza para los españoles más necesitados. Y un rescate con el que ustedes han abandonado una vez más al campo y han condenado a la industria con sus obsesiones ideológicas. Un rescate que ustedes aplauden insensatamente porque no respetan a los españoles. La sociedad española exige y merece mucho más y por eso les anuncio que no nos queda más remedio que usar el instrumento de la moción defensiva. Invitamos a todos los diputados y a todos los grupos de todos los partidos, a todos aquellos que crean que aún estamos a tiempo de evitar que España caiga en la ruina, en la muerte y en la opresión que ustedes nos traen. Evitemos lo peor y devolvamos la voz al pueblo español. ¡Gracias!